Y llegó, llegó, paseo cartera papá, salta, salta, salta Y tiene pasión esa viola Carlito Eso Y con el corazón parte, toca el acorrión ¡Vamos Víctor Mairi! ¡Fuera ese bajo! Panchito, toca ese timbal, sabrosito ¿Y qué dices, amigo Guille? ¡Baila, baila esta cumbia! ¡Claro que sí, Luisito! Y esto va para toda la gente de mi santa la linda Somos Pasión Cartera ¡Muendísimo! ¡Vamos Conquistador! ¡Que suene, que suene, que suene! Y para todas las FM's Gracias por difundir nuestra música ¡Gracias, gracias! Somos Pasión Cartera, papá ¡Vamos con vos! ¡Vamos! ¡Vamos toda la gente de andas, papá! Aquí me lo sales, arriba Baila, baila, goza, goza Compasión es otra cosa Compasión es otra cosa